El Fútbol de Menotti Ustedes saben que no podemos vivir de nostalgia Tomo como ejemplo a Daniel Pasarela Capitán de la selección, campeona del mundo de 1978 Vamos a ver cómo se entrena un hombre Que está siempre dispuesto a liderar trabajos de preparación Con alegría, enérgicamente, contagiando fe Vamos, vamos Daniel, vamos Daniel, vamos Daniel Remate, con fuerza Daniel, ya volvió, ya volvió Vamos, 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 velocidad, velocidad Daniel Las exigencias del remate Tienen un gran desgaste de energía Bien hecho, bien hecho, vamos Con este ejercicio Se prepara para llegar a la pelota Con toda su potencia Vamos, 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 vamos Vamos que faltan dos nada más Vamos que faltan dos Ya le dio Una más, una más, una más que puede Una más que puede, vamos, vamos Fuerza, 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 fuerza Bien Este es un trabajo de anticipo Vamos arriba Donde se busca mejorar la noción de tiempo y distancia Arriba Daniel, arriba, arriba Anticipelo, anticípero, anticípero Vamos arriba, vamos arriba Daniel Vamos, vamos, siga, 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 siga Siga, vamos, vamos, vamos Vamos Daniel, vamos Daniel Llegó ahí, ahí está Ya estamos atrás, ya estamos atrás Ya estamos ahí Ya llegó, ya llegó adelante, ya llegó adelante Y otra vez al costado Y otra vez al costado Vamos arriba ahora Vamos arriba otra vez ahí Listo Bien, bien Él se exige en el entrenamiento para adquirir la potencia necesaria Que le permita cubrir como último hombre Los dos extremos del campo Sigue, 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 sigue Bueno Vamos Daniel, ya cortó, ya cortó Ya salió jugando Era un toque Daniel Toca y sigue, y sigue, y sigue, y sigue También se prepara Perfeccionando el cabezazo En la definición El adversario trata de neutralizarlo Es por eso que Pasarela se exige Para seguir sorprendiendo Es un hombre temido en el área adversaria Es el defensor Que más goles convirtió en la historia del fútbol argentino A pesar de los labros conseguidos A pesar de todo lo que significó Pasarela para el grupo Debe seguir evolucionando Capacidad Responsabilidad Trabajo Capitán de la selección argentina Él agradece a César Luis Menotti Y a los jugadores de la selección Por su participación en esta película Capitán de la selección argentina